Gracias, presidente. Buenas tardes. Hoy queremos brindar una oportunidad a la consejera de Educación, y es que tiene una obligación inherente a su cargo en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, y es el de rendir cuentas en estas Cortes. Le recuerdo que tiene pendientes seis peticiones de comparecencia de este grupo parlamentario sobre cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la aplicación de la LONLOE en Castilla y León, la evaluación del bilingüismo en nuestra tierra, o como, por ejemplo, por qué prohíbe a las AMPAS promocionar la escuela pública en colegios e institutos, por cierto, sin atacar a nadie, ¿no? Algo que, por el contrario, sí que consiente y fomenta que hagan otros centros sostenidos por fondos públicos utilizando a sus alumnos, adoctrinando. Y desde hace semanas tiene a toda la comunidad educativa a AMPAS, sindicatos, pidiéndoles que dé explicaciones sobre las condiciones en que se desarrollará el próximo curso. Así que hoy tiene la oportunidad de pronunciarse en sede parlamentaria. Y por ello le pregunto, o le preguntamos, ¿va a mantener la Consejería de Educación para el curso próximo 21-22 todos los desdobles, todos los refuerzos de profesores y profesoras, la disminución de alumnos en aulas y los recursos económicos que se han utilizado en el presente? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, señoría. Rindo cuentas en sede parlamentaria, en todas las preguntas parlamentarias, en todas las intervenciones que me planteen. Respecto al tema de las pancartas, ya me formulo la correspondiente pregunta y ya respondí directamente. Es una sentencia del Tribunal Supremo en el que las instituciones públicas no podemos poner pancartas en edificios públicos. Respecto a la prohibición de las AMPAs, no es cierto, están autorizadas todas las actuaciones de las AMPAs. Y respecto a la pregunta que me formula, por respeto a la Cámara, me voy a centrar en la pregunta que usted está formulando, respecto al mantenimiento de los desdobles, creo que desde el miércoles ya pasado, que hemos tenido la reunión con la ministra de Educación y con la ministra de Sanidad y en la Conferencia Interterritorial, ya hemos dicho que Castilla y León hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que hemos hecho un esfuerzo presupuestario, organizativo y logístico y de gestión para que el curso, este curso que está terminando, hubiera sido presencial al 100% con los correspondientes desdobles, con los correspondientes reajustes y reestructuraciones. Y ya hemos dicho, ya he dicho públicamente en todas mis intervenciones que me han preguntado y está bien que me formule para decirlo en sede parlamentaria, que para el siguiente curso volveremos a tener la misma actuación presencial en el ámbito educativo con los esfuerzos presupuestarios que sean necesarios para mantener esas distancias de seguridad necesarias para que el curso siga siendo como este curso, un curso seguro y un curso presencial al 100%, cosa que comunidades autónomas, donde ustedes gobiernan, no lo han hecho, pudiendo haber optado por la separación del metro y medio, optaron por la semipresencialidad, perjudicando considerablemente la educación de los alumnos. Por tanto, a su respuesta, sí, señoría, señor Guerrero, lo haremos igual. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Gracias. Señora consejera, su estrategia es conocida. Han preferido esconderse a la espera de que el Gobierno, el Ministerio u otra comunidad salga a decir algo y, desde luego, para oponerse siempre a ello. Mire, señora consejera, hay que liderar. Ser la primera o de las primeras comunidades en el informe PISA o en los informes internacionales conlleva siempre la responsabilidad del liderazgo y ustedes, usted, no lo ha ejercido. Prefieren la inacción y la crítica a los demás. Por ejemplo, están sin sacar las instrucciones de final de curso, desde hace 15 días están esperando los institutos y llevan 15 días de retraso. Están sin presentar el plan de FP del nuevo quinquenio sin presentarlo desde hace cinco meses. Y son temas ordinarios que no tienen nada que ver con la pandemia, ¿no? Pero da igual, porque usted, igual que todo el resto de los miembros de la Junta, pues actúan siempre a la contra. Un día se levantan y suspenden por su cuenta la vacunación con AstraZeneca, asombrando a toda España y extendiendo la incertidumbre. Y al día siguiente resulta que se enfadan porque no se pone como prioritaria la segunda dosis, señor Igea. Es decir, o ignoran, cuestionan y critican al Procurador del Común. Aquí lo hemos visto antes, pero también usted. Ha ignorado al Procurador del Común y su recomendación durante dos meses con el transporte escolar por las tardes, señora consejera. Hasta febrero no lo pusieron. No escuchan a nadie. En algo tan importante como las condiciones en las que se tiene que desarrollar el próximo curso, no hubiera sido mejor, señora consejera, reunir a las AMPAs, reunir a los sindicatos, escuchar sus propuestas. A veces no hay que aceptarlas, pero sí escucharlas. Reunir al Consejo Escolar de Castilla y León, que para algo está, le tienen en hibernación, señora consejera. Y luego venir de moto propio a estas Cortes y hacer una comparecencia y explicarlo, sin que tengamos que pedir la oposición hasta seis veces en dos años una petición de comparecencia. Es decir, creemos que desde luego se pueden hacer las cosas de otra manera, prestigiando las instituciones y profundizando la democracia. Obviándola, lo que se hace es caer en el populismo y en el trumpismo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, señoría. Mire, tal es el liderazgo que hemos tenido en este comienzo de curso que ha pasado, que la reunión del Ministerio de Educación con la ministra de Sanidad dijo al resto de las comunidades autónomas que quería que este curso fuera como el de Castilla y León, fuera presencial al 100%, que hicieran el esfuerzo correspondiente que tuvieran que hacer para que fueran presencial. La educación es un derecho fundamental y, por tanto, las comunidades donde usted gobierna no han hecho ese derecho fundamental. Han estado muchos de sus alumnos en sus casas. Por tanto, tal es el liderazgo que lo hemos hecho en coordinación con Sanidad, que hemos sido de las pocas comunidades autónomas e incluso la FP la hemos hecho presencial. Ese es el liderazgo, señoría. Y no hemos querido adelantarnos porque, por respeto institucional, sabíamos que la ministra de Educación iba a tener una reunión de coordinación, una reunión de coordinación donde había unas directrices y unas guías. Y sí, yo respeto institucionalmente las reuniones que tenemos. No adelantarnos a decidir que en Castilla y León íbamos a hacer un curso igual que el que hemos hecho presencial con los desdobles y con las correspondientes separaciones. Eso es liderazgo de la educación. Y es hablar de educación es, cuando usted está en una pregunta de educación, no mezclar con las vacunas ni hablar con otro tipo de intervenciones porque nosotros, yo como consejera, sí respeto la educación y cuando tengo un turno de uso de la palabra me gusta hablar de la educación, con el compromiso de la educación y con la garantía de la educación. Y seguiremos siendo respetuosos con las instituciones, criticando cuando se tenga que criticar, aportando cuando se tenga que aportar, pero sobre todo mejorando la calidad de la educación en todos nuestros frentes. Muchas gracias. Gracias.